Fueron muchos los vendedores informales que no volvieron a las calles de la ciudad por la cuarentena. A través de Noticinco conocimos la historia de Florencia Galimbo. Cien días después, Florencia sigue en casa. Con la ayuda de sus hijos, se ha sostenido. Ay, mami, he estado pasando la desanguda muy mal. Desde el 25 de marzo y de ahí no he vuelto a salir a trabajar y estoy muy vacío en los platones. Como Florencia, muchas mujeres que venden chontaduro, cocadas y frutas no han podido trabajar y hoy sus platones están vacíos. Somos mujeres de trabajo. Nos encanta el trabajo, nos encanta sentirnos útiles, nos encanta estar en las calles. Estas dos mujeres hacen parte de las platoneras del centro de Cali y suspendieron sus actividades. Hoy, gracias a la campaña Unidos Podemos Más, sus platones se llenaron de mercados. Gracias por ese gran mercado que nos han dado. Mi Dios les pague, que el Señor los bendiga y que les vaya muy bien. Hoy, gracias en primer lugar a Dios, a Noticinco y a su buenos corazones que comparten con nosotros. Porque estamos pasando por una demasiadamente dura. Dios los bendiga y que muchas gracias por todo, por esta colaboración tan hermosa. La campaña ha recibido un total de 2.393 toneladas de alimentos. Se han recaudado 272.200.000 pesos, beneficiando a la fecha a 227.744 familias. Gracias por ver el video. Gracias a la solidaridad de estas empresas y personas, no desamparan la situación de quienes se han afectado por esta emergencia sanitaria.